Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Después del éxito que tuvo el preguntas y respuestas número 33, aquí volvemos con preguntas y respuestas número 34 ya. ¿Sabéis de sobra cómo funciona esta sección? Dejad vuestras preguntas en comentarios, dejad un like de paso en las preguntas del resto de nakamas que os parten interesantes y que queréis que aparezcan en el vídeo, y ya sabéis, dejad un buen like y suscribiros. ¡Comencemos! Con la primera pregunta de todas, que sería de Martín Cortavarria, y dice Una pregunta que me he estado haciendo desde hace mucho. ¿Un usuario de Akumonomi puede mejorar su resistencia al mar entrenando? ¿En plan, usando una pesa de Kairoseki para entrenar y que así no lo debilite tanto? Es una pregunta a Martín que yo también me he hecho, y es que pienso que Luffy cuando estaba encerrado en Udon junto a Eustace Kid y ambos llevaban las esposas estas con Kairoseki, y al principio parecía que se habían más debilitados y que se encontraban peor pese al poco alimento que estaban consumiendo, poco a poco levantaban más bloques de piedra para conseguir más alimento y se estaban esforzando y moviendo gran cantidad de piedras y todo eso muy pesadas aún estando condicionados por el Kairoseki, es decir, aún estando debilitados entre comillas. Así que yo pienso que de alguna forma, si caes al mar, pues game over, o sea, no puedes hacer nada en el mar si eres usuario, salvo que seas Brook, que por su poco peso al ser solo un esqueleto puede correr sobre el mar, algo que ya hemos visto en otras ocasiones, pero me parece que si eres un usuario, por mucho que entrenes esto con Kairoseki, si caes al mar, game over, es decir, ya has muerto, te vas a ahogar, pero sí que es posible que si te pongan, por ejemplo, el palo de Kairoseki este, el yute de Smoker, no te debilite tanto y puedas continuar moviéndote un poco o tener algo más de destreza y no debilitarte del todo por recibir un ataque con ese objeto, creo que los usuarios sí que podrían generar un poco de resistencia, por lo que vimos con Keith y Luffy en Udon, pero creo que del mar no se librarían. No lo he dicho antes de comenzar el vídeo, pero está claro que yo no soy Yoda, que estas preguntas y respuestas vosotros las hacéis, yo las contesto, pero vamos, que no soy el mayor experto de One Piece del mundo, ni tenéis que tomar todas mis respuestas como la verdad, vamos. Segunda pregunta de Óscar Sánchez y dice ¿Crees que Okiji sea un infiltrado en la banda de Kurohige o en realidad si está ahí por gusto? Bueno, esto es una pregunta que nos llevamos haciendo directamente años y la única respuesta que tenemos es que habrá que esperar, por la personalidad de Kurohige y la personalidad que tiene Okiji, pues no parece que case mucho, ¿no? A no ser que Kurohige quiera traer un cambio al mundo tan gigantesco que convenga a Okiji, no veo a Okiji queriendo cambiar el mundo junto a Tish, vamos. Muy muy conveniente tendría que ser para Okiji que Tish esté en el poder o Tish se convierte en el rey de los piratas o algo de eso para el futuro que él quiere para ese mundo, porque si Okiji directamente quería convertirse en el jefe de toda la marina, ya sea para cambiarla o para continuar el legado de los anteriores marines, de los otros almirantes en flota como Sengoku o Kong y quería que la marina tuviese una dirección continuista a su mando, pues no sé. Si no quería cambiar las cosas siendo el jefe, ¿por qué directamente te vas a un pirata de los piratas más peligrosos de la actualidad? ¿Y qué te trae ello? Así que con todo este discurso creo que sí, que Okiji debe estar infiltrado porque vamos, no sé qué sentido tiene que esté con Kurohige. Más allá de que mola, vamos a verle pelear y si se ha cambiado de bando o sigue teniendo algún tipo de relación con Robin, pues quizás le veremos pelear en un futuro o quién sabe lo que pasará. Pero es una pregunta que no se puede contestar porque vamos, llevamos demasiado tiempo preguntándonoslo y aún no tenemos respuesta. Vamos con la pregunta de Gonzalo García Martínez y dice, ¿podría trafagarlo sacar a Bartolomeo de su escudo para después atacarle? Yo pienso que completamente sí, o sea, lo veo 100% seguro. ¿Y por qué lo pienso así? Y para mí está tan seguro, porque creo que las barreras de Bartolomeo, tal y como él dice, son irrompibles. El mismo Bartolomeo dice que son indestructibles y puede que esté fardando, pero de momento se ha demostrado que lo son. Ni con el King Punch ese de Elisabelo, que en teoría podría derrotar a un Yonko con ese golpe, consiguió romper esas barreras que Bartolomeo genera con su fruta. Entonces, para mí son irrompibles, pero eso no quita que Lo crea una room alrededor de, yo qué sé, tres metros alrededor de Bartolomeo, y haya barrera irrompible o no, lo puede sustituir con el room la posición de dos objetos que estén en ese habitáculo, vamos, en el room. Es decir, puede cambiar la posición de las cosas por mucho que la barrera se mantenga intacta. Por lo que para mí, la barrera de Bartolomeo sigue siendo irrompible, pero lo puede cambiar de posición a todo lo que haya en su room. Por lo que por mi parte sí que podría. Vamos con la pregunta de Roberto Montoya, que dice, ¿Crees que Kurohige posee los tres tipos de Haki? Me encantan tus vídeos y un saludo desde Campo de Kriptana. Pues un saludo para ti, Roberto, y también para toda Castilla-La Mancha. Respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que sí, vamos, ya sé que hay demasiados usuarios ahora mismo de Haki el Rey, Haki el Conquistador, como lo queramos llamar, parece que todo el mundo tiene que tenerlo, que se ha convertido en lo mejor, en lo necesario para poder ser un gran pirata, un gran personaje en el mundo de One Piece, y tener el nivel de poder más alto. Esto también te digo que era algo necesario, o sea, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre se nos había dicho que este poder era para uno entre un millón. Ahora conocemos a muchos personajes que lo tienen, pero bueno, si desde el principio de la serie nos dicen que este poder iba a ser tan fuerte, tan grande, pues normal que ahora mismo en la recta final de la serie todo el mundo lo tenga, y por consiguiente creo que Kurohige debe tener los tres tipos de Haki. Creo que su pelea con Luffy en un futuro va a ser más especializada en su Sakomonomi, más que en los Hakis, pero eso no quita que pienso que Kurohige va a poseer los tres, y va a ser un gran experto en ellos, pese a no mostrar grandes lindezas como puede ser un Haki armamento que te vuelva tan defensivo y tan fuerte y resistente como Kaido. A lo mejor Kurohige no puede ver en el futuro dos años como Katakuri, pero quizás sí que tenga un Haki de Conquistador muy grande, y creo que su fruta, o sus frutas, quién sabe, van a ser los protagonistas en su pelea contra Luffy. Un saludo Roberto. Vamos con la pregunta de Mentireta y dice ¿Crees que falta un nuevo Mugiwara para ser Luffy más 10 Nakamas a completar la obra? En el primer manga dice que necesita 10 personas, sin contarse a él mismo, y ahora son él y 9 más. A ver Nakama, esto depende, o sea, quiero contestarte, pero ya sabes que yo no suelo hacer spoilers del manga y todo eso. Si solo ves el anime y quieres saltarte a esta pregunta, pues sabes que en la barra de abajo te he dejado marcado cuándo comienza cada pregunta para que encuentres la que más te interesa del vídeo, saltar a esa, y no ver todo el vídeo si no te interesa. Puedes ver la pregunta que te interesa y dejar un buen like, y luego irte si te apetece, pero bueno, que si quieres saltarte a esta pregunta porque no vas al día con el manga, puedes saltártela, y mi respuesta, yendo al día con el manga, es que para mí no debería haber más Mugiwara, la verdad. Ya sé que la frase esa de Luffy es muy conocida, se ha utilizado siempre como teoría de quién falta, quién no falta, quién sabe unir a la banda, mira, se tiene que unir este y este, estas son mis cábalas, puede unirse este y luego este, pero yo pienso que después de lo que he visto con Yamato, la cual me parecía clarísimamente la que tenía que unirse a la banda sí o sí, me parece que ya nadie más debería unirse porque creo que Yamato era la idónea, creo que ningún otro personaje se va a parecer tanto a lo que podía haber sido un Mugiwara en la banda como Yamato, que ya tiene una gran relación con Luffy, que había conocido a Ace, que era la hija de un Yonko, y ahora podría estar siguiendo a otro, el que ha liberado a Wano y todo eso, o sea, me parecería una locura que Yamato se hubiese unido, y me parecía la opción idónea. Así que yo creo que no se va a unir nadie más a los Mugiwaras, o que encaje en un futuro más con los Mugiwaras que Yamato, vamos. Tengo un vídeo entero hablando sobre esto, te lo estaré dejando arriba en la tarjeta, de mis razones por las que pienso que Yamato era la candidata perfecta. Así que si quieres, cuando termines este vídeo, te pasas a ver ese. Y esa sería mi respuesta mentireta. Pasamos a la pregunta de Pedro Espinaca Almoada, espero que ese no sea tu verdadero nombre, y si lo es, lo siento. Si alguien que ha perdido algo de su cuerpo, como por ejemplo un brazo, come una fruta logia, ¿se le recompone el brazo? Por ejemplo, Kizaru fue cortado para la mitad y se reconstruyó de nuevo, pero Kizaru ya había consumido su fruta. Pues Pedro Espinaca Almoada, has hecho una pregunta que me ha dejado pensando un buen rato, y has hecho una pregunta muy muy interesante. Yo me quiero imaginar que si por ejemplo Kizaru consume la Pika Pika no Mi, como por ejemplo estoy imaginando y por lo que hemos visto en One Piece, y le parten por la mitad, realmente los usuarios logia o Kizaru no eligen recomponerse a como es su cuerpo en realidad, ¿no? Lo hace subconscientemente, su cuerpo se reúne con esa luz y se regenera solo. No es una habilidad de los logia que digan, vale, voy a recomponer mi brazo, venga, a Kizaru le parten por la mitad, pues venga, voy a recomponerme y a estar entero otra vez, volver a mi estado perfecto de 100%. Creo que lo hace solo el demonio de la fruta, o vamos, es una habilidad inconsciente de los usuarios de Akumonomi Logia, por lo que imagino que si tú por ejemplo eres Shanks y te falta un brazo y te comes una logia, si por ejemplo esto fuese cosa del diablo que hay dentro de la Akumonomi, este no sabría entre comillas cuál es tu estado perfecto y cuál es tu estado con dos brazos, por así decirlo, ¿vale? No suena un poco raro decir estado perfecto o al 100%. Quiero decir a lo mejor el demonio de la fruta, si es que es el que conscientemente te regenera, o es una habilidad inconsciente de los usuarios Logia, no te ha conocido con dos brazos, por ejemplo, pues entonces no sabría recomponerte, te recompondría a la forma en la que te ha conocido entre comillas cuando consumiste la Akumonomi, es decir, con dos brazos. De igual forma estamos hablando de que tu fruta y conscientemente tu habilidad te recomponga el cuerpo y estés perfecto al 100%, pero de igual manera tú puedes con tu elemento crearte un miembro artificial, o sea, igual que Aokiri ha perdido una pierna o parte de la pierna y se creó con hielo otra, pues tú conscientemente podrías crearte entre comillas del miembro que has perdido. O sea que la pregunta sí que da para pensar, pero aún así pienso que de igual forma tiene remedio, que tú conscientemente con una habilidad Logia podrías, pues yo que sé, anteponerte a esa pérdida de miembro, o extremidad mejor dicho, extremidad mejor, que si no suena raro, y que no te pasaría nada, vamos. Algo que por ejemplo Keith también hace siendo paramecia. De todas maneras, Pedro Espinaca almohada, una pregunta interesante y un saludo. Vamos con la pregunta de TheWillimasterKPL, que es una pregunta muy complicada también la verdad, y dice Oye Luffy, hay una pregunta que he visto en un post de Instagram, y quería preguntarte para saber tu opinión y por la posibilidad de que hablaras en un siguiente vídeo sobre esto. La OPE OPE no me puede dar inmortalidad a una persona haciendo que el portador de esta muera y entonces la OPE OPE pasaría a estar disponible nuevamente para que alguien la consumiera. Pero y si la persona que la consume es el tipo a que le han dado inmortalidad previamente, ¿este tipo podría darle nuevamente inmortalidad a otra persona sin morir y así sucesivamente? Yo me quedo loquísimo. A ver, bueno, muchas gracias por lo que haces, sigas y crack. Pues un saludo y gracias a ti, Willy Master. Lo primero que he de comentar y que tengo que decir siempre porque por muy interesante que sea la teoría de que la OPE OPE te hace inmortal, siempre se ha dicho y me parece a mí al menos que es juventud eterna. Juventud eterna no sería lo mismo que inmortalidad. Inmortal quiere decir que dejas de ser mortal, es decir, que dejas de tener un fin y de poder morir. Y juventud eterna puede ser que tú con 50 años te veas tan joven como cuando te utilizan la operación esta de la OPE OPE en tu cuerpo y te quedes con apariencia de lo que si te la hacen con 23 años, no sería lo mismo juventud eterna que inmortalidad. Aún así, lo estoy corrigiendo pero creo que esto tiene que aclararlo One Piece. Si lo ha metido en la trama para utilizarlo, es decir, o Im o alguno de Gorosei o alguien más aparecerá siendo afectado por estos poderes de la inmortalidad o juventud eterna y entonces se nos aclarará. Si no, no tiene sentido que Oda lo meta y meta esa habilidad en la OPE OPE y bueno, ya nos aclararán el concepto. De todas maneras, aunque fuese así y lo que planteas fuese cierto, en plan de wow, hacen a alguien inmortal y ese inmortal se come la OPE OPE y siendo inmortal él vuelve a hacerlo y tal. Habría que tener en cuenta que también la persona inmortal tiene que tener conocimientos de medicina, imagino, para poder utilizar esta fruta bien y poder utilizar la operación esta de la juventud eterna o inmortalidad para hacérselo a otro y tal. Aún así, aunque fuera posible me parecería algo inimaginable completamente en el mundo de One Piece algo que nunca veríamos pero vamos, ni de coña. Y como curiosidad te digo que aunque es imposible que pase a no ser que pase una sola vez de Im a otro yo que sé o algo así, creo que primero tendrían que aclarar lo que es juventud eterna o inmortalidad en el caso de lo que da esta OPE OPE. Aún así, una pregunta muy interesante y nada, un saludo para ti. Vamos con la pregunta de L y dice una pregunta si un usuario tiene un infarto y este muere durante unos minutos ¿qué sucede con la fruta? Una pregunta muy muy interesante en la que es difícil aplicar la lógica porque claro, nunca hemos visto algo así en el mundo de One Piece o bueno, quizás sí hemos visto una muerte y un usuario que no pierde su fruta. Al igual que la anterior pregunta se me hace algo muy difícil de imaginar que pueda pasar en la serie pero tal y como digo intentando utilizar la lógica no me imagino que podría pasar y imagino que la Komonomi va ligada a tu alma por así decirlo tu alma pertenece al diablo de esa Komonomi y que la alma de tu cuerpo no lo abandonaría hasta estar 100% seguro de que has muerto quiero decir si mueres unos minutos por un infarto o por otra causa la Komonomi se quedará contigo un tiempo hasta que es consciente de que has muerto de verdad ¿no? teniendo en cuenta o imaginando que las Komonomi tengan conciencia y sean capaces de pensar lo que yo estoy razonando. Aún así me parece una situación muy rara a la que no te sé contestar quizás lo ponga en una encuesta en el canal y vosotros contestaréis a ver qué pasa y qué os parecería lo más lógico. Aún así muchas gracias por tu pregunta L y espero que hagas más preguntas. Y vamos con la última pregunta del vídeo esta está relacionada con las preguntas del preguntas y respuestas 33 porque Flarek Tetsuya nos dijo en el segundo 14 del otro vídeo otra variante a esta pregunta sería a la pregunta de si es posible perder los poderes de una Komonomi ¿es posible que la fruta Nikyu Nikyu la fruta que posee Kuma sea capaz de repeler el demonio de la fruta de un usuario con su capacidad de repeler lo que sea? ¿es posible que quitarle permanentemente los poderes a dicho usuario? Mira yo tengo que decirte que aunque no tengo la respuesta a todo y aunque no sea un experto de One Piece por mucho que ame la serie y por mucho que tenga un canal yo quiero pensar que al igual que digo venga voy a exagerar Bartolomé dice que son irrompibles las barreras pues lo son no se pueden romper porque su poder dice que es así y Kuma dice con su poder que puede repeler todo pues por mí prefiero pensar que Kuma puede repeler todo ¿se ha dicho que es así? pues si la serie lo dice vamos a creerlo hasta que veamos lo contrario y si Kuma puede repeler todo y si vas al día con el manga ¿sabes que puede repeler todo? yo quiero pensar que sí, venga que funciona que puede repeler los poderes de un Akumonomi aún así tengo una posible teoría yo y es posible que tenga una forma de que Kuma sí que sea capaz de repeler los poderes de Akumonomi pero que no pueda hacerlo por una causa y a lo mejor la causa es esta que cuando el demonio se introduce en ti por medio de la fruta del diablo vamos y nunca mejor dicho valga la redundancia pues quizás el demonio se fusione con tu cuerpo quizás tú te haces uno con tu Akumonomi ya hemos visto personajes que despiertan su fruta incluso que despiertan sus poderes que están muy unidos a su fruta que les sacan el máximo provecho y el máximo de su poder entonces quizás y si has llegado hasta aquí deja un buen like por favor y suscríbete lo cual me ayuda un montón recuerda dejar tu pregunta en comentarios quizás tu cuerpo se fusione con el de la Akumonomi vamos con los poderes y seáis uno y de esa forma pues no pueden repelerte el poder de la Akumonomi porque tú y el poder sois uno y si te caes al agua es lo que tú eres eres el diablo por así decirlo eres esa mezcla de poderes por eso te hundes por eso eres de Bila Kairoseki y no sé prefiero imaginármelo así aunque ya te digo que por mí por mi parte Kuma puede repeler todo todo con lógica no venga te repelo la vida estás muerto porque eso no tendría lógica a lo mejor te repele el oxígeno de tu cuerpo pues vaya locura ¿no? te imaginas que puede hacer algo así aún así prefiero pensar que sí que Kuma quizás podría repeler de todo en el mundo de One Piece pero tal y como digo creo que tú te haces uno con tu Akumonomi con el diablo que hay dentro de ella para mí tiene más sentido como que el personaje que la consume en One Piece entrega su alma al diablo para conseguir ese poder nunca más podrás nadar tienes este poder junto a ti hasta que pase otra persona mediante otra fruta yo al menos lo imagino así y aún así una pregunta buenísima flarec texuya espero que hagas más preguntas en los comentarios y hasta aquí llegaré al vídeo de preguntas y respuestas 34 lo dicho dejad vuestras preguntas que siempre son muy interesantes en comentarios muchísimas gracias si habéis llegado hasta esta parte del vídeo recordad si tenéis tiempo libre pues dejad un buen like en las preguntas del resto de Nakamas que estén haciendo preguntas para esta sección porque así yo veo las que tienen más likes y sé cuáles son las que queréis que conteste por encima de otras aún así elegiré como yo vea también y ya de paso pues dejáis un buen like en el vídeo y os suscribís espero que nos veamos en el siguiente vídeo que estéis aquí todos para verlo y muchas gracias por llegar hasta aquí de nuevo un saludo Nakamas